¡Suscríbete al canal! Es imposible, pero para Dios todo es posible. Para los hombres, hay apoyo, hay adoquineros para todos los sectores. No es porque hay que hacer un cambio. Porque hay que hacer un cambio que hay de calle principal. Pero no es un cambio. Si hay que hacer un alcalde, hay que hacer un alcalde. Hay que hacer un lado. A veces, hay que hacer un callejero. pues en vez de Kirikó y de Chacpa también diferente alcalde y su corporación licenciada y de la chmiel pues Chukari apoyo pues Chukari brindar comunidad a través de apoyo Chukari como Cocodes alcalde auxiliar un esfuerzo la unión hace la fuerza a través de la unión lo que los vecinos las autoridades pues un cambio un cambio diferente esperamos en Dios de que proyectos lo que debemos seguir más mientras que el Dios es pues y a Chukari a Chukari 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 pues yo sé también con y con Chukari 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 con los vecinos, autoridades Dios te ha bendecido Dios te ha bendecido que te quede el tiempo Dios te ha bendecido que te quede que que te quede materiales pues de Dios es un bendecido y de Dios recompensa con los vecinos autoridades como vecinos agradecimientos ya para los vecinos por que el cambio de la calle principal Mateo Cherey alcalde pues yo soy el alcalde que yo soy el alcalde con administración Dios de Taman Dios de Taman Dios de Taman y el alcalde y el alcalde ilimitado pero Dios de Taman y siempre ánimo alcalde actual Dios que no bendecir Dios que no bendecir Dios de Oro y Paciencia porque siempre para mi comunidad para mi vecinos Mateo Cherey al proyecto pues Mateo siempre Dios que no bendecir Dios que no cuenta Dios que no bendecir como vecinos Dios que no bendecir Mateo Cherey al tiempo siempre que no bendecir siempre que no bendecir que no bendecir que no bendecir más proyectos Mateo Cherey al tiempo Mateo Cherey al tiempo Final